Hola gente de Yachay, bienvenidos nuevamente a otro reto más de verdad o falso, como su nombre lo dice, tendrás que escoger entre verdadero o falso los enunciados que iremos diciendo, ya no tienes tiempo de acomodarte porque empezamos en 3, 2, 1. El animal terrestre más rápido del mundo es el guepardo. El guepardo, también conocido como chita, es una especie de mamíferos carnívoros de la familia de los felinos. 2. Las plantas liberan oxígeno al hacer la fotosíntesis. En la fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos, azúcares y se desprende oxígeno. 3. Los átomos están formados por protones, leucocitos y electrones. Falso. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Los leucocitos son un tipo de glóbulos sanguíneos, también conocidos como glóbulos blancos. 4. Las arañas tienen 6 patas. Falso. Todas las arañas tienen 4 pares de patas, es decir, 8 patas que le sirven para tejer sus redes, preparar, saltar y obviamente caminar. 5. Guyana se encuentra en América del Sur. 6. Guyana es un país de América del Sur, ubicada en la costa del Atlántico. Su capital es Georgetown. 6. Brasil ganó el Mundial de Fútbol en 2006. 6. Falso. El Mundial de Fútbol 2006, que se celebró en Alemania, tuvo como campeón a la selección italiana. 7. La moneda oficial de Ecuador es el dólar. 8. Desde el año 2000, el dólar, que reemplazó al Sucre, es la moneda oficial de Ecuador. 8. La micología es la ciencia que estudia los hongos. 9. La micología o misetología es la rama de la biología que estudia los hongos. 10. Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos. 10. La micología es la rama de la biología que estudia los hongos.